A nosotros nos han votado, doctor, sin avisarnos tres meses antes, sin habernos permitido sacar nuestras cosas personales, particularmente mi persona que me hago quimioterapia y he dejado mis medicamentos, mi cartera con dinero, he dejado mis cosas, porque nos han cerrado las puertas de hoy día para mañana, doctor. Bueno, venía aquí a decir que nosotros somos maleantes, ¿por qué no procesan a esa gente que dicen que somos? ¡Vení maleantes! ¡Vení maleantes, pues! ¡Vení maleantes, pues! ¡Vení maleantes, pues! Así, los ex trabajadores del PUP y SEDECA agredieron al secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Tarija, Jorge Bacotich, en plena Plaza Luis de Fuentes y Vargas. El funcionario, a tiempo de lamentar este acto violento, afirmó que no se detendrán en auditar a SEDECA y darán con los responsables por supuestos hechos de corrupción. Un dirigente del SEDECA se le quedaba los puñetes, la señora a la que pateaban por debajo, jalaban, golpeaban. Va a haber auditoría, va a haber procesos penales. La violencia que sufrió Hoyo y varios funcionarios en este tiempo no van a hacer que no cumplamos la ley. Da pena. Realmente da pena que sea el acto violento, la forma corrupta, la que haya primado siempre en el SEDECA. Fíjense la actitud. No vamos a parar. Vamos a actuar en beneficio de todo el departamento. Vamos a auditar cada proceso. Y las personas que han hecho corrupción van a responder frente a los jueces. Sí, son las mismas personas que maltratan a funcionarios en obras públicas, en el SEDECA, que han interrumpido labores durante tanto tiempo, que no dejan entrar o salir a los edificios, que han retenido ilegalmente a funcionarios, algunos con enfermedades de base y que tienen que tener medicación. Da pena. Pero eso es el ex-SEDECA. Sí, la policía, gracias a Dios, siempre actúa rápido, más bien gracias a toda la prensa, porque al estar presente la agresión no ha sido más. En tanto, los trabajadores del SEDECA persistirán en su huelga de hambre y manifestaciones en puertas de la gobernación hasta ser restituidos en sus fuentes laborales. Nunca he tenido la necesidad de estar en busca de un trabajo, porque es uno de los millonarios que hay en Tarija, ¿no? Sí, vamos a seguir la huelga, no la vamos a levantar, no la vamos a levantar, porque ya hemos recibido el engaño de estos señores, porque nos han pedido un cuarto intermedio, y ese cuarto intermedio, ¿quién lo ha roto? Nosotros, como trabajadores, no.